Bueno, pues primera victoria del Real Madrid, 1-2 ante el Almería, vamos a analizar un poquito el partido y también vamos a analizar un poquito la propaganda que empieza a hacer el diario Sport para tapar los dos puntos de ventaja que ya le saca el Madrid al Barcelona. Ya sabéis, bienvenido a tu canal y bienvenido a mi libreta. ¡Comenzamos! Bueno, pues primera victoria del Real Madrid, primera jornada, primera victoria, tres puntitos. Bueno, pues un partido bastante disputado, bastante, le costó mucho sacarlo adelante al Real Madrid. Bueno, el once titular, ya os dije ayer que iba a haber bastante cambios. Salió con Courtois, Lucas Vázquez a la derecha, Mendy a la izquierda. Los dos pareja de centrales inédita hasta ahora, Nacho y Rudiger. En el centro del campo hizo un mix entre CMK y los nuevos. Sacó a Suameni de pivote y Kamavinga y Kroos de interiores. Y arriba, pues Vinicius por la izquierda, la delantera de la final de la Champions. Benzema y Fede Valverde por la derecha. Bueno, pues una primera parte que se adelantó un fallo bastante torpe entre Rudiger y Nacho en la salida del fuera de juego. Más de Nacho, o sea, más de Rudiger que de Nacho, perdón. Y bueno, pues Ramachani que ya os dije ayer en la previa que los dos delanteros del Almería son muy rápidos. Tienen mucha velocidad y atacan mucho el espacio, tanto Ramachani como Sadik. Y bueno, golazo de Ramachani que definió muy bien. Bueno, pues el Madrid a partir de ahí empezó a vasallar al equipo almeriense. Atacó mucho. Tuvo muchos tiros a puerto. Bueno, córner es una barbaridad. Creo que fueron 10-11 en la primera parte. Eso define cómo atacó el Real Madrid. Recuperó muy bien valor en el centro campo. Y sí que es verdad que tampoco fueron ocasiones excesivamente claras. Pero sí que es verdad que mereció el empate en la primera parte, por lo menos. Bueno, pues un once titular con los nuevos jóvenes. Pues de Suameni, los nuevos Rudiger. Bueno, Kamavinga que ya estaba del año pasado. Pero bueno, los no titulares habituales. Que para mí rindieron a buen nivel. Rudiger era el fallo del gol. Lo demás estuvo bien todo el partido. Suameni estuvo bien. Kamavinga estuvo bien. No brillaron excesivamente. Pero a ver, tampoco vamos a pedirles a que van a llegar a la Real Madrid. Y tampoco vamos a pedirles que brille el primer partido. Es un proceso que necesitan adaptarse. Sobre todo Rudiger y Suameni necesitan adaptarse a la titularidad en el Real Madrid. A jugar en el Real Madrid. Y bueno, para mí rindieron bien. Sin más. Bueno, pues una segunda parte en el que Madrid sigue incidiendo. Empezaron a abrir los cambios. Pues quitó a Kamavinga y sacó a Modric. Al de nada, empezó la segunda parte. Luego quitó a Samení y sacó a Hazard. Por lo tanto, bajó a Valverde y metió a Hazard por la derecha. Por cierto, mensajito para Asensio. No sé si será indirecta o no indirecta. Pero está delante Rodrigo. Está delante Valverde. Y ahora parece que está delante Hazard. Sin más. Bueno, pues un Madrid que le costó llegar. Verdad que Benzema estuvo un poco gris. No tuvo su día, el francés. Y un Madrid que le costó llegar. Consiguió el gol por el 61. Gol, el empate. Gol de Lucas Vázquez. Tras una gran jugada de Vinicius. Vinicius que hizo un partidazo. Y bueno, el Madrid siguió atacando. Es verdad que en los últimos 20-25 minutos el Almería cayó físicamente. El 1-1 le afectó mucho moralmente. Y el Almería bajó. Una vez que bajó mucho físicamente, pues ya el Madrid empezó a hacer su juego. Ya el Madrid que empezó a tocar más el balón. Empezó a moverla. Luego salió Alava por Mendy. Para mí es un cambio que vamos a ver mucho. Mendy a mí no me gusta. Pero bueno, ya comentaré eso más adelante. Los que más me gustaron y lo que no. Bueno, pues falta de nada más salir Alava. Tira falta. Y el segundo, que es un golazo de Alava. 1-2. Y a partir de ahí el Madrid ya empieza a controlar el juego. Ya empieza a controlar el balón. Saca a Kroos y mete a Casemiro. Saca a Vinicius y mete a Ceballos. Ya tiene control del balón. Ya empieza a tocar el balón. Y apenas tuvo ocasiones en Almería. Desde el 75 metió el 1-2 el Madrid. Pues ya apenas tuvo ocasiones en Almería. Un Madrid que controló bien el partido. No tuvo el Almería. Sí que es verdad que me sorprendió. Ya os comenté ahí en la previa. Que era un equipo que atrás era muy endeble. O la pretemporada ya ha sido muy endeble. Y ofensivamente tiene mucho potencial. Pues ahí es un poco al revés. Estuvo muy serio en defensa en el Almería. Y arriba la verdad no le creo mucho a ocasiones al Madrid. Bueno, pues un resumen del final. Pues si me gustó el Madrid. Pues sí, estuvo bien. Estuvo correcto. Estuvo como el año pasado. Yo creo que fue un reflejo del año pasado. Un Madrid correcto. Un Madrid que sabes que jugando así no va a perder muchos partidos. Le va a costar a algunos ganar. Eso sí. Tiene que ser... Este año hay que pedirle un poco más de brillantes. Pero le va a costar mucho a algunos partidos ganar. ¿Los mejores del partido? Pues Alaba aportó mucho. No solo el gol. Sino que luego por banda estuvo muy bien. Por el de lateral izquierdo. Me gustó muchísimo Nacho. O sea, Dick ni tocó bola. Lo secó. Kroos también me gustó. Aunque sí es verdad que al final se le vio muy cansado. Pero vamos, se hizo como en la Supercopa. Mover el balón. Tocar, distribuir. Sin problema. Lo que le gusta al alemán. Y luego Vinicius. Por supuesto que hizo un partidazo enorme. Tuvo, vamos. De hecho siempre tenía... El Almería jugaba con tres centrales. Pero el carrilero siempre le cubría a Vinicius. Y el central derecho siempre iba a hacer el apoyo. Siempre tenía dos. Es un reflejo de que... De que el Almería... De que los equipos ya... Y el Almería hizo lo mismo. Claro, tiene muy presente de que Vinicius es muy importante. En el atal. ¿Qué no me gustó? Pues Benzema estuvo muy gris. Muy, muy... No tuvo su día. O sea, si no hubiera jugado Benzema no lo hubiéramos hecho en falta. Bendy no me gustó nada. Empieza a ser preocupante lo del lateral francés. Pero bueno, hasta un punto. Pues yo creo que Ancelotti se va a tener que caer del carro. Y partidos como el de ayer que el equipo se cierra. Necesitas mucho más alaba del lateral izquierdo. Que alaba de central. Y bueno, eso ha sido la conclusión del partido. Un partido solvente que sacó el Madrid bien. Le costó un poquito. Pero bueno, lo sacó adelante. Que estos partidos en Madrid... Pues la diferencia con el Barça del partido del sábado... Es que el Madrid estos partidos los saca. Y el Barcelona no. Y ahí son puntos que te dejas durante la liga. Que luego al final de año te acuerdas. Bueno, en cuanto al titularcito. Bueno, es portada. Es titularcito de Sport. Porque he visto en la página de... Bueno, primero se lo he visto en el Twitter a Miral Serrano. Que lo ha publicado y empezó a mirarlo. Y es en la página online del resumen que hacen del vídeo de resumen del partido Real Madrid. Pues viene este titular que os muestro ahora. Un poco de vergüenza. Al periodista que hace el comentario después no le digo nada. Porque la verdad se hace una buena disección de lo que ha sido el partido. Pero bueno, el que pone el titular no sé quién será. No sé si será el periodista o será alguien. Es un poco... Pues eso. Lo que es la prensa catalana. Lo que es la prensa... Como el Barça dio pena. Bueno, dio pena. No hizo lo que hizo el Madrid hoy. Pues vamos a... A quitarle un poco de mérito al Madrid. Pues lo de siempre. Cuando tú tienes una persona o algo delante. O un equipo o un rival. Y tú no llegas a su nivel. Pues tienes que intentar bajarlo a él. Porque sabes que a su nivel no va a ser. Y eso es lo que intenta la prensa catalana. Que debería preocuparse más de las excusas que pone su entrenador. Que cuando no es el tiempo. Es el campo. Cuando no es las patadas. Y como ayer era la pérdida de tiempo del Rayo Vaticano. Y la humedad. Escusas. Escusas es la... El primer recurso del mediocre es la excusa. Así que bueno. Sin más. Un partido solvente del Madrid. Que lo que no tienes que preocupar. Ellos que sigan con su... Con su... Con su karma. Con su... No sé ni cómo llamarlo ya. Con su... Con sus frases y su... Y su relato. Que a nosotros nos va bien así. Bueno. Pues espero que os haya gustado el resumen. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y ya sabéis. Suscribiros. Dadle a me gusta. Y compartid el vídeo. Un abrazo. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!